En las resoluciones anteriores, que creo que todos ustedes las han conocido, claramente le manda a la Corte Suprema de Justicia, en este caso, a no capturar. No estamos de acuerdo en que se hayan allanado sus casas. Para el presidente del COENA, estas acciones vendrían a poner en riesgo los acuerdos de paz en el país, lo que significaría un retroceso. Pero los que vivimos la guerra y los que nos acordamos, digamos, a lo que estábamos sometidos, nunca más lo quisiéramos volver a vivir. Y por lo tanto, consideramos que cuando hay acciones como esta, se ponen en peligro los acuerdos de paz. También se refirió a las declaraciones del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, quien ha respaldado la extradición de los militares. Se le ha olvidado de que él ya no es un activista de derechos humanos. Él es un procurador de los derechos humanos. Y por lo tanto, en nuestro criterio como ARENA, porque lo hemos discutido innumerables veces, consideramos que el trabajo que él está haciendo como procurador deja mucho. Él no debería de estar tomando esas posiciones, sino que él debería de estar abonando a que los derechos humanos en El Salvador se cumplan. Por otra parte, Jorge Velado reiteró que el partido ARENA no regresará a la mesa interpartidaria, pese al reciente llamado que hizo el presidente de la República a reanudar el diálogo. A lo que se le ha llamado la interpartidaria es una mesa que no ha cumplido su objetivo. Ayer mismo, cuando ahí preguntaron, yo les dije que ARENA no regresaba a esa interpartidaria. El motivo de su decisión es que los resultados no han sido los esperados. Nosotros queremos abonar a que haya estabilidad, pero para eso el diálogo tiene que ser fructífero, tiene que ser sincero y tiene que haber una mesa en donde se tomen decisiones y no se pierda el tiempo. En noviembre del 2015, ARENA se retiró de la mesa interpartidaria, porque según el Tricolor, el FMLN busca llevar al país hacia el socialismo. Para El Noticiero, Wendy Hernández.